Desde la estación de policía Sonzón se brinda un balance satisfactorio con relación a los operativos realizados durante los últimos días en el municipio. Durante estos operativos se realizó la incautación de varios gramos de alucinógeno, al igual que la imposición de diferentes sanciones por infracciones al nuevo Código Nacional de Policía. En el transcurso de esta semana se han realizado actividades de prevención en los puntos más sensibles de la jurisdicción, como la plazuela, la galería, la parte del cementerio, en diferentes horarios del día, mediante la requisa, la identificación a las personas, el cual aproximadamente se incautaron 300 gramos de diferentes sustancias de estupefacientes. Igualmente se han realizado los respectivos comparendos al Código Nacional de Policía por comportamientos como riñas, música en alto volumen en las viviendas. La comandante de la estación de policía, Sonzón, también se refirió a los resultados obtenidos durante el plan desarme realizado en días pasados en el municipio. El plan desarme que se desarrolló en coordinación con la Administración Municipal, Colanta, Isarima y la Policía Nacional, tuvo gracias a Dios una buena afluencia de personas, no solamente para la entrega de armas, sino también con sus mascotas. Se recogieron 18 armas de fuego, entre las cuales habían escopetas, traucos artesanales, un revólver, logrando así sacar 18 armas de fuego de circulación para que estas mismas sean utilizadas en hechos delictivos o que posiblemente haya alguna actividad dentro de una casa, un hecho lamentable que se produzca dentro de los hogares. De igual manera, invitar a la comunidad sonzoneña a que cuando nuevamente se realice un plan desarme, participen activamente en la entrega de armas de fuego con el fin de también hacerse empocedores de los elementos o los incentivos que por parte de la Administración Municipal se entregan a cambio de las armas de fuego que entreguen a la estación de policía. Las autoridades policiales reiteran el llamado a denunciar cualquier hecho que ponga en riesgo la seguridad y tranquilidad de la ciudadanía, lo cual facilitará su accionar en contra de la delincuencia. Cualquier información que tengan referente a algún expendedor de vicio o consumidores que se encuentren en las calles, en las esquinas, no duden en llamarnos y en dado caso que el cuadrante pronto se demore en llegar, marquenme a mí como comandante de estación que yo verificaré que la patrulla asista y atienda el requerimiento de ustedes. Recordarles que mi número es el 321-838-6369, 321-838-6369 Y el del cuadrante es 321-841-2620 Entonces, ustedes deben saber que estos números son disponibles las 24 horas del día para cualquier requerimiento que ustedes tengan.